Y otro de los partidos que era para sumar y también estar a la expectativa de dos equipos con realidad distinta. Un River que después que perdió la Copa, que quedó eliminado en la Copa, no arrancó muy bien en el torneo clausura y se tuvo que ir recuperando teniendo demasiados vaivénes. Y un equipo de Nacional que para mí hizo muy interesante el torneo apertura, diríamos de muy bueno para arriba, porque uno entiende y ve el plante que tiene Nacional y lo difícil que era afrontar este torneo apertura para el tricolor y que en definitiva logró ganarle a los que le tenías que ganar, perdió con aquellos que habitualmente pierde y robó puntitos con aquellos que estaban en igual condiciones, además de robarle algún punto a alguno más de los de arriba. Por eso Nacional hizo una buena campaña, pero en este partido se enfrentó a un River que lo dominó en un primer tiempo donde arranca de pique nomás River con un 1 a 0 y previo la expulsión de un jugador de Nacional, o sea que Nacional cuesta arriba y después Nacional no se puede dar el lujo de desperdiciar un penal una vez más. Tiene un penal a su favor y lo malogra. Para mí se le anula mal un gol al equipo tricolor. No sé si hubiese cambiado la historia o no, porque en el segundo tiempo River fue muy superior al conjunto tricolor y que en líneas generales y analizándolo a 90 minutos, creo que River justifica la victoria frente al tricolor por dos goles a 0. Aquí lo veo. Creadite es para los que atienden, Creadite es para los que emprenden y regalan simpatía. Creadite es para los que enseñan, Creadite es para los que aprenden, Creadite es para los que guían y las personas creativas. Créditer es para mí, es para vos Créditer es para todos Ahí está ingresando River Play, cancha nacional Los petardos no son de la cancha nacional Usted escucha el sonido ambiente Los petardos venían del 19 de abril Bueno, la reaparición de Doblio Ahí lo veíamos en plano recién A Doblio que estaba en el banco de suplentes de River Ahí están los capitanes de River y de Nacional Y vamos ya al comienzo de este partido Y que va a ser muy rápido Muy rápido y favorable a River Y creo que por error de Nacional Vean la jugada, es López que va Ahí está, lo toca abajo, delgado, es falta Está bien cobrada la falta, la vemos nuevamente Ahí está, escapa de la marca de Viera Y ahí lo chocan y le cortan Es falta Viene la tarjeta amarilla La falta también era de Alexis Viera Viera que va y le protesta Ante la protesta le saca amarilla a Bruno Rodríguez Como para poner un freno en el partido Siguió protestando, siguió protestando, siguió protestando Y bueno Ya está, está bien Los jugadores tienen que entender Después que he cobrado ya está Y bueno, el panorama era perfecto para River Porque ahí aparecía facturando Daniel Martínez con el tiro libre Al palo del golero Yo creo que ahí me parece si No sé, lo termina estorbando Ginoria Ahí, ahí vemos Pasa entre medio Ginoria y los brazos de Ezequiel Sánchez Y ahí, ahí Para mí ahí un poco de arquero, algo remiso Va el palo de él, esa pelota Iba así, muy fuerte Y creo que reacciona un poco tarde Y bueno, aparece el gol De River Plate Cinco minutos de comenzado el partido Demasiada ventaja para un equipo Que me parece que tiene algo más Que Nacional Yo creo que River es un poco más O es más que Nacional Entonces, cómo podía emparejar Nacional el partido Si él lo hace a su medida el encuentro Porque si se encuentra con diez jugadores Y un uno a cero abajo es complicado Centro al área Pero van a ver que acá Nacional tiene la gran chance Ginoria Vean la posición de Alayón Es gol, eh Válido Totalmente Para mí es gol, válido Yo sé Ahí lo vemos Abajo aparece Hasta que no hay contacto con el balón No puede levantar la bandera Es así la regla Y bueno Alayón toma en contacto con el balón Él está totalmente habilitado Y para mí es gol Es válido Se equivoca Amelo Y induce al error a Bruno Rodríguez Anunando el gol Para mí el gol era válido Y Nacional se ve perjudicado en esta situación Acá sale con todo Ginoria Y le queda para Mauricio Pérez que remata por encima de Travesaño River siguió atacando Creo que jugaba mejor que Nacional Alguien que lo tiene es Santiago López Que remata Medio lejos Termina siendo Ezequiel Sánchez Centro de guardado Y llegó justito Luciano Para sacarla Y después el remate Cruzado De Nazaval Le pega de zurda Pasa cerca Del palo derecho De Ezequiel Sánchez Una buena oportunidad Para River Sigue atacando River Cabezazo abajo Se lo perdió nuevamente River En la cabeza de Marcelo González El Nacho García que va Mete el centro atrás Y para mí hay mano De Illada Protesta toda la gente arriba Y para mí La lleva con el brazo Ahí lo vemos nuevamente Nacho García que mete ese centro Ahí sale Brazo abierto Pone el pecho Y para mí Ahí entre el brazo Y el pecho Penal Lo patea Lallón Y qué bien el Choco Mendes Le da un remate Bien abajo Era gol Pero el Choco Mendes La manda Al córner Y termina salvando El arco del equipo De River La oportunidad Otra chance más Que pierde Nacional La primera Se la sacó el árbitro En un error Para mí claro Del asistente Y en la segunda Lo derra Nacional Y acá un remate De Santiago López Viene el arquero El despeje Y el final Del primer tiempo Ya nos metemos En el segundo tiempo Y en el segundo tiempo Yo creo que las diferencias Fueron más notorias A favor de River Para mí River Jugó mejor al fútbol Se adaptó mejor al fútbol Guardado que mete Esa pelota al medio Ferrero aparece Muy bien acá Intenta Y justo No llega López Entre Delgado Y Ezequiel Sánchez La terminan sacando Pero Ferrero Se transforma En un jugador muy importante Elaborando El fútbol de River No había aparecido En el primer tiempo Pero sí aparece Muy bien en el segundo Ahí la mete Al medio Termina para mí Tocándola con el brazo El arquero El delantero De River Y otra vez Ferrero Ferrero que habilita A Gonzalo Nazaval Tiene una buena dupla Ahí para jugar bien Al fútbol Y ahí está El Gonza Otra vez Ferrero muy solo Levanta la cabeza Y qué bien que cruza Ese balón para Muñiz Y qué bien que define Muñiz Qué golazo Qué lindo gol Muy lindo gol De Muñiz Para poner las cosas 2 a 0 Arriba A River Muy buena definición De Muñiz Le pegó Notable al balón Notable Hay que ser claro Le pegó Notable al balón Y las cosas están 2 a 0 Y creo que ahí Ya se le iba a hacer Muy cuesta arriba A un Nacional Que no jugó bien En el partido Y créanme Analizando Todos los 90 minutos Fue más River Que Nacional El tema es que Se queda uno Con la duda De la jugada Del penal Ahí está La clave La duda De la jugada Del penal Es del penal No La otra La jugada Del gol El penal Si lo malogra Nacional Pero yo me quedo Con la duda Del gol Invalidado Del conjunto Tricolor Otra vez Ferrero Manejando bien Los hilos Lo que necesitaba River Un jugador Que le maneje Bien los hilos Y que Que tenga un buen Tidalgo Con los hombres De punta Acá es Gonzalo Nazabal Que remata Algo mordido Quedó ese balón Termina en las manos De Ezequiel Sánchez Un Nazabal Que también Puede dialogar El mismo fútbol Guardado Y que López No salga tanto Del área Y ahí River Puede ser Un gran animador Si logra ese cometido Puede ser un gran animador Del torneo Clausura Otra vez Muñiz De muy buen partido Al lateral derecho Lo agarraron ahí El centro cerrado Y Ezequiel Sánchez Se termina quedando Con el balón Otro centro más Y ahí el cabezazo De López Que se va por encima Del travesaño Fue buena esa llegada Del equipo de River Que dominó Que dominó Y fue más Que Nacional Un Nacional que no No encontró nunca el orden Jugando con 10 Yo creo que era muy difícil Y acá Otro centro más Porque con 10 Tuvo que salir A buscar el partido Y no lo encontró nunca Y River Y River en segundo tiempo Manejó A su antojo El partido Otra vez Muy buena combinación Por un lado Para el otro El toque para Guardado El remate Juanpi Y la pelota que da En el poste Otra clara Para River Media vuelta Juanpi El pique Que esquina Más aún El balón Y bueno La pelota termina Rebotando En el palo izquierdo De Ezequiel Sánchez Y esto es lo último Del conjunto de Nacional El intento De Camejo El centro Y el pitazo final Que llega de Bruno Rodríguez Para River 2 Nacional 0 ¡Suscríbete al canal!